Amigos, estoy ahorita en una incursión, una de las incursiones que realmente no quisiera volver a tocar, no quisiera volver a hacerlo, es un desastre ecológico, se ha caído, se derramado 6.000 barriles de petróleo en nuestro mar peruano. Una desgracia que está destruyendo lo que es la fauna, que está destruyendo lo que es la actividad turística, está dejando a muchas familias sin un sustento ya que los pescadores trabajan y viven del día a día de lo que vendría a ser la pesca artesanal. Esto de verdad es algo muy lamentable. He venido para poder observar y ver por mí mismo los daños generados en estas playas. De verdad una pena. Ya estando muy cerca de la playa, estaré exagerando, de repente a unos 50 metros, 40 metros de distancia, el olor a petróleo es realmente desagradable. A pesar de tener dos mascarillas, el olor es fuerte, es demasiado intenso. No me imagino la cantidad de peces que deben estar muriendo en este instante, la cantidad de fauna que se pierde, los animales que están sufriendo, las aves que están realmente pasándolas muy mal. Esto es a causa de una empresa, prefiero no decir el nombre, de repente puedo caer en algún problema. Solo voy a documentar lo que está ocurriendo. Tenemos aquí mucha, mucha, mucha gente tratando de limpiar este desastre. Hay mucha maquinaria aquí, mucha maquinaria tratando de poder, entre comillas, resolver un desastre de tal magnitud. Miren, vamos a acercarme, voy a acercarme un poco más para que vean dónde se encuentra la mayor cantidad de gente, y para que vean el color que ha dejado todo este desastre. Son 6000 barriles aproximadamente, según la información que he podido encontrar, que habrían caído todo hacia, hacia, hacia el mar peruano, en la, en el distrito de Ventanilla. Miren cómo ha dejado, o de qué color se encuentra esto, está de color negro. Miren, miren de acá, es realmente triste lo que está pasando en nuestro mar, una pena, una, una total desgracia. No tengo palabras para describir todo lo que está ocurriendo aquí. Vamos a ir a esa isla para ver, ahí hay más gente que está tratando de limpiar. Tengo entendido que los animales, han tratado de rescatar animales, pingüinos, este, los peces se están sacando, los están sacando muertos, muchas cosas que voy a intentar mostrárselos. Gente, hay que subir un poco más para poder mostrarles con detenimiento, o con más detallado lo que podemos encontrar de este desastre. Claro. Aquí estamos en el mes de mi lado, aquí tenemos un 최근 delysoría de esaugía cada lo queowán que tenemos y a lo previene de tema que, nosotros vamos a ir ahí. Sí hay muchas gracias. Gracias. Puros baldes, puros baldes llenos de basura, llenos de petróleo, que están tratando, como les digo, de limpiar, pero no sé si ayude de algo realizar todo esto. Aquí ya se complica, inclusive, limpiar. Y ahí están las mallas absorbentes que les dije. Vamos a acercarnos un poco más. Ahí están las mallas absorbentes, chicos. Miren nuestro mar. Miren la desgracia que tenemos por culpa de nuestros errores. Miren eso. Miren todo el petróleo que está acá. Sin embargo, a lo que yo me refiero, también es que hay que tener en cuenta que el petróleo se ha caído en el mar y de alguna manera subió aquí. ¿Correcto? Porque ¿de qué manera podría haber llegado el petróleo a este lado? Asumo de que el mar, cuando se llena o cuando está, digamos, en su olaje, puede llegar hasta estos bordes. Y ha llegado hasta aquí. Ha llegado hasta acá, gente. Y ha prácticamente pegado todas estas piedras de petróleo. Miren el mar. Es una pena todo lo que está pasando aquí. Realmente es una tremenda pena lo que estamos viviendo en estos momentos aquí en unas playas de Perú. Para ser más exacto, en las playas de Ventanilla. Todavía tienen, aproximadamente, según lo que me han informado o lo que he leído, todavía dicen que pueden demorar tres semanas en limpiar el desastre. Yo no soy ingeniero, no soy conocedor mucho de este tema, pero creo que es muy poco tiempo para poder limpiar todo el petróleo que estamos observando y que estamos viendo. No solamente en la playa de Ventanilla, porque hay todavía 13 playas más que están afectadas en todo el territorio. Así que no creo que esto se pueda solucionar en tan poco tiempo. Dentro de nuestro litoral eso es lo que ha pasado, una desgracia ha pasado, ¿no? Por causa de, ¿cómo se llama? De esos buques tanques que de repente han conectado mal ahí o se ha fugado de las tuberías de la Pampilla. ¿Usted es pescador? Hace 20 años. ¿Hace 20 años es pescador? Hace 20 años. ¿Cómo le perjudica a usted tremendo desastre y tremendo, de verdad, tremenda desgracia de lo que ha ocurrido aquí con nuestro mar peruano, como vuelvo a repetir? Ha destruido la fauna, la actividad turística, los animales que están sufriendo, que están sacándolo ya prácticamente muerto. O un mar donde ya no se puede pescar por el momento y que según he entendido, según tengo entendido, más o menos unas 3 semanas en poder limpiar este desastre, ¿no? Sí, porque, o sea, el impacto que va a causar, o sea, la contaminación, yo he escuchado que podría durar años y años, ¿no? 10, 14 años, ¿cuántos? Mira, o sea, esta contaminación ha perjudicado verdaderamente a muchos de mis hermanos trabajadores o pescadores, ¿no? O sea, ya no hay vida acá, o sea, todo lo que tenía vida está muriendo, aún los animales, los peces, todo esto está muriendo. Ahora necesitamos, por favor, ayuda, pues, ¿no? Ayuda hasta internacional, de otra nación que sea sofisticada en tratar de limpiar este barrio. Una contaminación de tal impacto puede afectar los ecosistemas marinos y costeros y hacer peligrar los medios de vida de comunidades enteras que dependen de la pesca y el turismo. Una contaminación que mata tortugas, peces, aves y entre otras especies. El señor Walter pide ayuda para limpiar el mar, que es su centro de trabajo, el sustento de su familia y lo que sabe hacer hace más de 20 años. Cuando nosotros pedimos responsables, a muy a menudo nos encontramos con este famoso silencio. Entonces, ¿qué hacer? Aquí nos dicen que limpiarán tres semanas, pero tú y yo sabemos que la realidad es otra. Mucha vida dejará de existir, muchas familias dejarán de comer. La mano de los humanos cada vez más inhumanos, más ciegos, más sordos. Y lo cierto es que nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco. La mano de los humanos cada vez más inhumanos, más sordos. La mano de los humanos cada vez más inhumanos, más sordos. La mano de los humanos cada vez más inhumanos, más sordos. La mano de los humanos cada vez más inhumanos, más sordos. Gracias por ver el video. 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 Yo me retiro chicos. Esto ha sido todo. Nos vemos en nuestra siguiente aventura.